bienvenidos a nuestro canal de tupperware disfruta cocinando hoy os voy a traer una receta que es por lo menos yo digo de nuestra tierra de cádiz aunque lo hagan más sitio es papas con chocos y para ello vamos a comenzar ya está vamos a hacer en nuestra estupenda micro cup en nuestro recipiente micro cup ahora vais a ver ya a continuación los pasos yo ya he cortado los tomates pimiento y cebolla y lo que voy a hacer que lo vamos a introducir y lo vamos a meter al microondas le vamos a echar aceite un chorro de aceite le vamos a echar sal y lo vamos le vamos a echar los dientes de ajo y ahora lo vamos a meter en el microondas a máxima potencia ya hemos sacado nuestro recipiente micro boom de microondas ya tenemos hecho el refrito y lo vamos a echar en el turbo porque yo lo voy a pasar y 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 hemos triturado la salsa la he dejado un poquito entera no la he molido totalmente ahora lo que le vamos a echar es el choco vamos a moverlo le vamos a echar un enanito de vino la pimienta molida que yo la voy a moler así porque así calculamos lo que hemos molido vamos a echar la pimienta una hoja de laurel comino, pero el comino en grano no comino molido vamos a dar el comino orégano pimentón molido asafrán lo vamos a remover lo vamos a poner solo al microondas y ahora después le añadiremos las patatas ya lo hemos sacado del microondas mirad que aspecto más bueno tiene vamos a comprobar de que está tierno ahora ya lo que vamos a hacer es que le vamos a echar las patatas vamos a rectificar la sal le vamos a echar un poquito más de sal yo no le había echado agua solamente le había echado el poquito el enanito de vino le vamos a echar un poco de sal y de agua solamente una pizca y ya lo vamos a meter otra vez al microondas como ya sabéis ya después ponemos los tiempos que hemos utilizado para esta receta ya hemos sacado nuestras patatas con el choco del microondas y este es el resultado veis que bien que buen aspecto tiene están tiernas veis ha quedado como en una salsa y ahora lo que vamos a hacer que la vamos a presentar en el plato pues este es nuestro plato de papas con choco como decimos aquí espero que os guste la receta que hemos hecho que se suscriban a nuestro canal que le deis a like a la campanita y ya pues nos vemos para la siguiente receta hasta pronto si 3 4 Gracias.